sin más preámbulos señores vamos a presentar a nuestra invitada especial la psicóloga Daisy Rodríguez encantado de tenerla por aquí como estás yo feliz la invitación para mí es un honor estar en tu plataforma gracias gracias Daisy nosotros y el país el mundo quedó anonadado con la investigación que ejecutó la periodista Nuria Piera a un centro especial de la licenciada Elizabeth Silverio cuál es su opinión con relación a lo que se dedicaba Elizabeth Silverio a los años que tenía operando y cuál es el punto de vista suyo su opinión con relación a la psicología y cuál es la profundidad de este caso de esta situación que todo el mundo sabe que eso se está dando a diestra y siniestra y con relación a la a la condición especial de los niños autistas y eso cuál es su opinión licenciada fíjate hace muchos años que esto se viene dando y no es un secreto o sea es algo a voces que hemos venido denunciando nosotros como profesionales en el área y sobre todo sobre todo entender de que hace tiempo que hay personas que están emitiendo títulos falsos y tú lo sabes Joel como abogado no sólo en el experticio profesional sino titulaciones de tierra entre otras cosas aquí hay muchas cosas que se están dando a nivel de titulación que que son cuestionables desde dónde sale esto es lo que nos preguntamos ahora bien la susodicha doctora que en mis redes hice un comentario ya de este caso porque todo el mundo me lo ha pedido emitió un título falso yo he traído el mío Joel porque el mío es de España y yo quiero que la gente si se puede observar esto es una copia esto es una copia vamos a ver si si podemos colocarlo por acá esto es una copia no es sencillamente cómo se ve el título sino lo que tiene que tener el título señores que tiene un título internacional que la gente me ha preguntado mucho qué es lo que posee un título internacional vamos a mostrar Joel el apostillaje que es lo que lo hace legal miren señores lo que tiene que tener un título internacional para ser válido este título tiene un apostillaje donde las autoridades españolas certifican de que yo hice un máster en la EOI de España esto es lo que avala ese título entonces como nosotros vemos que esta señora con muy cara dura yo digo que ella tiene que ser mitómana porque ella se está creyendo la película ella se cree que de verdad ella es doctora y sobre todo jugando con lo que es ya la maltratada situación emocional el perfil que tienen los dominicanos en cuanto a las creencias de lo que es un profesional de la conducta hay una creencia muy errónea de lo que es el trabajo de un profesional que se dedica a manejo de conducta y yo te agradezco mucho el que nos hayas abierto esta oportunidad para nosotros expresarnos ayer yo veía un comunicador que tiene una plataforma muy famosa que decía que cualquier persona puede hacer psicología señores cualquier persona puede hacer una consejería pero un psicólogo es el que está facultado y que utiliza las herramientas creadas por las escuelas y corrientes psicológicas para el manejo de conducta cuando usted una gente le dice qué hacer no está trabajando psicología está trabajando consejería que lo hace un sacerdote que lo hace cualquier persona en esa área que pueda aconsejar entonces ya basta yo creo que las autoridades el codopsi y todos nosotros tenemos que denunciar el intrusismo profesional porque porque ya tú ves que yo tengo un máster en neuropsicología de la educación y como quizás mucha gente ahora me está cuestionando a mí o sea me llama yo quiero que tú enseñes tu título y eso está muy bien así debe ser así debe ser porque ya basta de que hay personas que salen licenciados Joel de una carrera con un con una mención en psicología clínica ella pone su consultorio y esto no puede ser tiene que tener una especialidad para poder ejercer de manera clínica y de hecho la ley lo establece su secuato y eso para poder ejercer ese tipo de de oficio a la cual ella hacía alusión porque señores porque estamos hablando de que nuestras normas nuestras leyes vigentes tipifican la conducta de elisabeth silberio la tipifican en la ley general de salud la 42 guión 01 establece por lo que me hagáme el favor el artículo en donde establece la normativa miren señores háganme el favor de dar un amplio por favor ahí está que la gente pueda visualizar el artículo de un poquito más para arriba para que la gente pueda visualizar el artículo mire es el artículo 156 de la ley 42 guión 01 de la ley general de salud verifica el numeral 7 a ver qué dice el numeral 7 el numeral el numeral 7 establece lo siguiente ejercer cualquiera de las profesiones dentro de las ciencias de la salud sin tener el título universitario o de educación superior que lo acredite para tales funciones o carecer del ese cuarto es pedido por el poder ejecutivo cuando nuria le pregunta por dicho ese cuarto entonces que ella dice que no lo tiene una falta grave que no lo tiene entonces ahí nosotros tenemos requisito establecido por la ley general de salud en donde dice cuáles son los requisitos que debe tener o que debió tener ella para poder ejercer las funciones que ella estaba ejerciendo para ejercer ese oficio de los niños autista cuáles son las condiciones aparte de la que establece la ley según lo establece la asociación de psicólogos dominicanos el codopsi cuáles son los parámetros que establece el codopsi para el ejercicio la depuración la carnetización cuáles son los requisitos que exige el codopsi para que puedan ejercer ese tipo de labores que estaba ejerciendo la distinguida Elizabeth Silverio y el público será público muy importante esto fíjate la ley 2201 que es la que regula realmente la función del psicólogo es muy claro en que las personas van a hacer una carrera base ¿verdad? de psicología general puede tener una mención porque en el caso de UAPA da una titulación de mención pero el hecho de que usted tenga una mención en un área no lo hace experto no puede dedicarse a esto esto lo trabajan los puede trabajar un psicopedagogo ¿verdad? con un expertise o sea ya con una especialidad y también lo puede trabajar el neuropsicólogo ¿qué es lo que sucede en estas áreas? y aquí yo voy a decir miren cuando usted sale graduado de una universidad usted inmediatamente va a buscar su permiso ¿verdad? su S4 que lo valida el poder ejecutivo junto con salud pública te dan una numeración con esto entonces inmediatamente tú te inscribes en el colegio dominicano de psicólogos tú no puedes absolutamente hacer nada si no te carnetizas luego que tú tienes tu carnet en el codopsi entonces tú procedes a hacer una especialización hay muchas personas que entran al sistema educativo público que comienzan a trabajar ¿verdad? con este tipo de casos pero siempre recomendamos que hagan su especialidad aquí venimos entonces con un tema un poquito escamoso porque todos los puntos tenemos que tocar la salud mental en nuestro país yo vengo hablando hace muchos años necesitamos más apoyo en la salud mental un pueblo que esté enfermo mentalmente que esté enfermo emocionalmente va a tener muchos problemas en todas las áreas así es y aquí no hay un apoyo a la salud mental no hay una ley que regule la salud mental los medicamentos más costosos son los que tienen que ver con estas áreas o sea las personas medicadas porque tienen una enfermedad mental son los medicamentos más caros los seguros no cubren al psicólogo no cubren al psiquiatra o sea que las personas que tienen esta condición no tienen un apoyo estatal económico para ir a buscar esto y por otro lado son pocos los profesionales que quieren dedicarse al tema específico del trabajo con el autismo ¿por qué? porque el autismo es un tema que apenas se aprobó la ley o sea no hay muchos centros de trabajo que se dediquen a sacar adelante a estos niños más fácil hay centros que trabajan TDAH por ejemplo yo no trabajo autismo y yo tengo la titulación pero no trabajo autismo yo trabajo TDAH trabajo otras condiciones ¿y los niños con síndrome de edad? ¿ustedes lo tratan también? sí, también lo trabajamos ¿cuál área les corresponde? todas estas áreas de experticio de la cognición porque tenemos la titulación sin embargo nosotros podemos reservarnos el derecho a trabajar con ciertos casos ¿por qué? porque el autismo necesita un seguimiento puntual donde usted tenga un centro de lunes a viernes para darle la escolarización para trabajarle emociones o sea hay una serie de componentes que muchas veces tú no por el mismo tiempo tú no te dedicas a ello cosas que aprovechan y fue lo que ella hizo aprovechar ese vacío que había y no solo decirse psicóloga doctora en neurociencias o en no, ella decía neurocientífica neurocientífica ¿qué magnitud tiene tiene un neurocientífico yo no había escuchado todavía en la República Dominicana una persona con tantos títulos tan tempranada con 30 años de edad eso de neurocientífico ese tipo de cosas en los términos de psicología más o menos que en la práctica ¿qué es lo que ejercen? fíjate aquí yo conozco hay como tres neurocientíficos en Santo Domingo radicados que me merecen muchísimo respeto en el área pero no todo el mundo puede llamarse así son aquellas personas que han hecho estudios arraigados en la conducta y en la tipificación de las conexiones cerebrales es decir usted se puede pasar meses años estudiando cambios conductuales a través de las redes neuronales mirándolo en imágenes mirándolo en algunas pruebas que se van administrando y luego cuando usted tiene un levantamiento entonces usted arroja resultados esto no lo puede hacer todo el mundo señores esto lleva años y aquí venimos con nuestro caso yo tengo ya 25-26 años en el área y yo tengo tres especialidades tres especialidades como es que tú con 30 años tienes bueno yo creo que eran como 7 u 8 especialidades entonces los números no nos dan tampoco y algo que me indigna mucho es ver como medios de comunicación se han hecho ecos de decir bueno pero ella si dio resultados buenos a ella tenían que dejarle el centro abierto por los niños no señor no señor eso no está bien y usted que está diciendo eso como comunicador que usted sabe quién es déjeme decirle que usted tiene que tener más responsabilidad social con lo que usted habla porque entonces estamos diciéndole a la gente que con que usted se aprenda un libreto y se aprenda unas técnicas usted no tiene que ir a la universidad entonces que estamos haciendo estamos rompiendo la ley eso no está bien si ella quería tener un centro y ella quería darle el servicio a unos niños ella debió de ponerse como administradora Joel y poner gente que sabía de eso a dar las terapias a tener doctores a tener psicólogos que tuvieran avalado y ella quedarse como administradora sencillamente pero aquí entramos a algo que lo más probable que ella tenga que es una patología ella quería indiosarse hay que ver si hay un narcisismo detrás de ella o una mitomanía que es aquella persona que miente tanto que se cree la mentira entonces yo creo que esa señora tiene problemas estamos dispuestos a darle terapia a ella porque ella está necesitando ahora mismo terapia psicológica estamos hablando señores de que esta mujer tiene una especialidad en áreas como neurobiológicas neurocognitivas neuropatológicas de la Universidad de Florida o sea sí o sea cómo es posible de que esta mujer esté haciendo uso de documentos públicos y privados falsos sancionados por el código penal en su artículo 147 y siguiente que hable sobre la falsedad en escritura de documentos públicos y privados que conlleva una pena de dos años pero la pena la pena a considerar es la pena del artículo 156 colóquenme la master de la ley 4201 la ley general de salud que establece que hay una pena de dos a diez años y también colóquenme la autofotografía la del artículo 156 en donde establece la que usted puso anteriormente donde establece para que el público pueda verificar la el artículo y qué es lo que dice adelante master con la fotografía para que el pueblo el pueblo llano de a pie pueda verificarlo en donde está el 156 miren ahí lo dice bastante claro se consideran crímenes póngalo en grande por favor master el hacia arriba artículo 156 de la ley 42 guión 01 sobre la ley general de salud se consideran crímenes y serán sancionado con penas de dos a diez años de reclusión los los delitos siguientes baje al número al número el siete ejercer cualquiera de las profesiones dentro de las ciencias de la salud sin tener el título universitario o de educación superior que lo acredite para tales funciones o por carecer del secuato expedido por el poder ejecutivo señores una presa de confianza es una presa de confianza ahora licenciada deisy yo le hago un llamado a la codoxi cuál es su función hacer pesquisas en ese cómo han permitido en coordinación con salud pública qué está haciendo la codoxi para evitar este tipo de situaciones cuál es plan cuál es la estrategia haciéndose acompañar de de miembros de salud pública de autoridades de salud pública es decir nosotros estamos poniendo en juego un una rama tan importante como es la conducta humana que está muy lacerada lo vengo diciendo está muy lacerada está muy lacerada o sea que han cualquiera desvalorizado las funciones y la tarea de un psicólogo así mismo es porque el psicólogo en la república dominicana es tan desvalorizado es tan despreciado no se le ha dado la importancia a un psicólogo no obstante nosotros sufrimos la pandemia más letal de la historia de la república dominicana donde tantos seres humanos han salido con problemas después de esa pandemia y ni así se ha ejecutado un plan por parte de la codox un plan una ejecución para poner en marcha y así ofrecerle sentarse con el gobierno y decirle mira esta es la situación que tenemos no sabemos cuántos enfermos mentales tenemos antes y después de la pandemia nosotros no sabemos qué hacer no hay por parte del codoxi una propuesta real yo quiero señalarte algo ahí Joel si tú me lo permites hay un fallo hay un fallo grande y tú sabes cuál es el fallo mayor el codoxi tiene una plancha o una persona electa por un año un año o sea cuando una persona comienza a trabajar ya se tiene que ir yo creo que eso tenemos que cambiarlo porque déjenme decirle que yo soy testigo de que mucha gente ha intentado llevar al gobierno propuestas y no se le ha hecho caso el codoxi ha venido intentando durante años que el psicólogo tenga una voz y el gobierno y las autoridades han rechazado toda propuesta que se le ha llevado incluso cuando Ana Simó fue la presidente recuerdo que llevó y en todas sus redes decía háganse eco necesitamos una ley de salud de salud mental que pueda abarcar una nación que esté desprotegida emocionalmente va directo al colapso y venimos hablando de esto hace muchos años ya lo estamos mirando ¿qué es lo que controla a un ser humano? a un ser humano ¿las emociones? de ahí va a depender todo ¿lo estamos mirando? su energía oiganme cuando hay situaciones mentales usted se siente que está hasta encerrado y usted está libre usted se siente encerrado mentalmente y se siente con una enfermedad tiene sida ya tiene a ratito tiene los síntomas de la enfermedad ya se ha determinado antes se pensaba que las enfermedades físicas se dañaban las emociones hoy se ha determinado que es todo lo contrario nuestras emociones te dañan lo físico la mayoría de enfermedades físicas tienen un origen emocional y se ha determinado de esto incluso la mejora o el detrimento de un cuerpo más rápido con un con un diagnóstico va a depender mucho de cómo esa persona tome el diagnóstico que se le está dando como tú dices o sea todo depende de nuestras emociones incluso mis pacientes yo te puedo decir que yo escribo para una revista internacional con 98 millones de usuarios que se llama Gente Empoderada Magazine el conglomerado mayor de mis pacientes son internacionales o sea yo online trabajo más que en la misma República Dominicana porque fuera del país sí valoran lo que es el experticio profesional de un buen profesional de la salud porque saben el valor que tiene el peso que tiene para un país aquí una persona te prefiere invertir tres mil pesos en un pantalón que en una consulta en un psicólogo sí 100% cuando si tú no tienes tus emociones arraigadas y estables ese pantalón tú no te lo vas a poder poner mucho tiempo no lo vas a poder lucir o sea es que las prioridades son nuestras emociones como ser humano integral tú no puedes tener hogar no le vas a dar calidad a esos hijos no vas a ser productivo en un trabajo si tú estás mal emocionalmente entonces qué es lo que primero tenemos que arreglar son nuestras emociones yo no sé cuál es la intención a nivel de las autoridades de que nosotros estemos ciegos a nivel emocional yo no quiero pensar que hay una real intención porque ya se ha hablado de todas las formas se han llevado propuestas a todos lados y no se nos hace caso de que nuestra nación necesita una ley general de salud mental de que los enfermos mentales no estén deambulando por la calle de que si a ti te diagnostican esquizofrenia es una enfermedad devastadora que tiene su debut a la adolescencia cualquiera de nosotros puede tener un hijo que en la adolescencia debute como esquizofrénico y esos medicamentos señores son excesivamente costosos y no lo cubre ninguna aseguradora no te cubre una consulta donde un psicólogo entonces tú aparte de tener la voluntad del cambio tienes que tener los recursos económicos como nosotros que ya tenemos una larga data muchas veces tenemos que auxiliar no dar consultas a bajo costo que no nos cubre lo que nosotros estamos pagando en un consultorio para poder ayudar a la población entonces nos dejan solos a nosotros aparte de criticarnos nos dejan la responsabilidad del cambio y como he escuchado mucha gente los psicólogos son los que tienen a esto mal porque quieren permitir todo no es así no vamos a tergiversar la función de un psicólogo todo el que ha ido donde un buen profesional se da cuenta que es un antes y un después de usted buscar ayuda profesional porque todos tenemos lastres usted no pidió nacer en una familia usted no pidió su historia de vida pero si puede pedir el cambio de ahora en adelante de lo que va a pasar con ella entonces nos preguntamos por qué la sociedad está tan mal por qué nosotros hemos visualizado Daisy que el estrés está acabando con la población está acabando y tiene que ver esencialmente con una función mental exactamente pero déjame decirte Joel que hay algo muy triste y a esta hora no quiero no quiero andar en eso porque yo siempre digo trabajo más con las soluciones que con los problemas el índice de suicidio ha aumentado yo creo que un 60% en los últimos años es preocupante yo subo mucho contenido en las redes sociales y las personas me escriben a diario 5 y 6 personas diciéndome gracias porque gracias a ese mensaje tuyo yo no tomé una mala decisión hemos hecho reportajes de cuáles son los indicadores de una persona cuando va a quitarse la vida tenemos que trabajar con esto señores estamos en una era de la inmediatez si lo vamos a tratar ese tema y quiero que también ya en nuestra en nuestra próxima función nuestra próxima etapa que la vamos a conocer en el día de hoy el tema de los feminicidios que le dicen feminicidios pero son homicidios cuando un hombre le quita la vida a una mujer a su pareja a su ex pareja o su o un familiar la violencia doméstica violencia intrafamiliar y ahora tenemos un nuevo reto que va arraigado concatenado con el suicidio del agresor y también de ese me gustaría que usted tratara el tema de la violencia delincuencia juvenil y su impacto en la sociedad toda vez que estamos observando cada día más a menudo en la ola de asaltos atracos a mano armada robos en donde van de 15 a 23 años de edad es una es una una un prototipo de delincuencia juvenil que está azotando al país y no tienen vilo y arraigado de la debilidad que tiene la ley 136 y 103 para el código para la protección de niños niñas y adolescentes mejor conocido como el código de menor aprovechando esos menores de la debilidad que tiene la ley entonces me gustaría escuchar por parte suya el flagelo de esta nueva metodología de que la pareja es pareja decide quitarle la vida a la femenina y entonces luego se suicida si hay unos males sociales que vienen pasando hace mucho tiempo en el 2016 17 yo hice un estudio sobre el concepto de la mujer que tenían los jóvenes adolescentes de esa época y seguíamos muy arraigados con el machismo o sea un sentido de pertenencia esto es mío o sea esa es mi mujer yo me casé con ella me pertenece es una propiedad me pertenece ella es mi novia es mía o sea y eso y eso lo descubrimos en ese estudio desgraciadamente siempre hemos venido hablando de lo mismo y esto es un tema de mucha controversia donde nosotras como mujeres hemos creado hijos que a la sociedad le crean una gran irresponsabilidad social y con esto yo sé yo sé lo que viene con este comentario mío porque desgraciadamente a veces nosotras como madres tenemos una hembra y un varón no él él no tiene que hacer nada porque él es el varón dime papi cuántas novias tú tienes pero mira yo te voy a dar algo para que tú salgas y te lleves a esas novias a comer helado y no sé qué y se lo celebramos le dan hasta el dinero sí se lo celebramos para que y si tiene varias entonces eso es un motivo de elogio mejor del hecho por la propia madre sí y del padre exactamente y si es la hembrita y si es la hembrita entonces tú no puedes tener novio hasta que tú no tengas cierta edad y tú vas a salir una vagabunda tú no puedes salir de aquí hasta que tú no hagas todos los oficios y muchas veces ponemos la hembrita a ser la madre de los hermanos entonces esta muchachita sin ningún tipo de oportunidad hay muchas veces que tú te sientes hablar con ella decirle mira tu cuerpo es un templo ya vendrá un momento en que ese cuerpo será tocado con placer pero en este momento tienes que cuidarte protegerte yo estoy aquí para escucharte pero el varón que friegue que trape porque él no es él si no tiene una condición física él tiene sus brazos y sus piernas igualito que la hembra entonces que estamos criando a la sociedad yo soy madre de tres tres varones y mis hijos cocinan mis hijos hacen cena y mis hijos hacen oficio porque siempre les dije usted no sabe el trabajo que usted va a pasar en la vida usted no puede depender de una mujer y es tan lindo yo escuchar a uno de mis hijos el otro día que me decía mami es que mi novia no es mía y yo soy como un extraterrestre delante de todas las personas de mi edad porque se ríen de mí de la forma en que yo digo que yo no tengo que estar detrás de ella porque se trata palombo y ese número de términos ariguayo mamita gobernado exacto y viene otro punto otro punto muy importante Joel tú estudiaste tú eres un hombre con capacidad aquí las universidades están vacías de hombres hay muchas mujeres estudiando y preparándose qué pasa con ese hombre que no se quiere preparar y con esto no estoy diciendo que usted tiene que ir a la universidad que usted no tiene que ir a la universidad usted puede hacer carreras técnicas que muy bien lo hacen productivo no tiene que ir a la universidad porque vamos a estar claros la universidad no es para todo el mundo ni todo el mundo la quiere ejercer no estamos diciendo eso preparación y gestión de sus emociones si usted está seguro de quien usted es usted no va a estar detrás de una mujer 24-7 además otra cosa esa mujer que quiere salir adelante que se quiere preparar que quiere producir su dinero empieza el hombre a tener poco control de ella de lo que ya él se ha acostumbrado a tener ya ella empieza a obtener una libertad financiera ya tiene sus propios ideales sus propios pensamientos que el hombre no está compartiendo con ella qué pasa en ese momento que el hombre es su sentido del ego de sentido de pertenencia se ve desplazado se ve desplazado y comienzan estos en patología se llama celotipia cuando las personas tienen una condición especial y ahí comienzan a darse una serie de situaciones si tú no eres mía no eres de nadie maltratos primero psicológicos y luego entonces agresiones físicas esto es un mal que es como una rueda porque entonces la misma mujer se acostumbra a que la maltrate a veces yo veo personas en consulta que me dicen yo mujeres yo tengo la culpa que mi marido me fuese infiel entonces yo le digo porque tú tienes la culpa es una decisión personal de cada quien pero puede llegar un momento de que de que haya alguna situación que haya desencadenado con esa infidelidad pero recuerda yo el que cada persona es responsable de sus actos claro o sea tú no me puedes culpar a mí de algo que tú hiciste porque es tu decisión tú tuviste el sí y el no y tuviste el poder de ponerle fin a la relación previa claro claro o sea no estoy criticando al que haga su vida como lo quiera hacer pero estamos analizando 360 grados lo que está pasando de manera general ¿qué sucede con esto? que nosotros entonces no estamos poniendo cascabel al gato aquí lo que le está faltando a la población es la educación un verdadero ministerio que trabaje con la familia ministerio de la familia que trabaje con las familias no ministerio no ministerio de la mujer yo nunca he estado de acuerdo con el ministerio de la mujer ni yo tampoco es el ministerio de la familia eso es lo que compete porque hay muchas personas ministras que tienen años que no están con una pareja en un seno familiar entonces tú no puedes hablar de eso entonces pero Daisy perdón Joel para terminar ahí en ese puntito debemos de tener un centro especializado en manejo de la violencia de la ira de los celos un centro que ese señor cuando se le ponga una querella que ya haya violentado o antes de ahí que alguien los denuncie vaya a ese centro como si fuese una desintoxicación de droga pero Daisy hay una situación es que las mujeres son las que crían en la República Dominicana en su gran porcentaje entonces ese es el producto que está saliendo de la propia mujer desgraciadamente es decir yo soy de lo que he dicho en reiteradas ocasiones que la mujer debe ser revisada también y ese es un punto muy delicado que la mujer en su gran mayoría no quiere escuchar la mujer debe de ser evaluada también para ver qué es lo que está sucediendo porque la mujer en su mayoría de los casos es que cría como decimos en la República Dominicana sin dejar de lado la irresponsabilidad de muchos padres sí claro porque es muy fácil tú poner ese huevo como dicen y por ahí mismo desaparecerte ahora Joel yo quiero decirte un detalle ahí mismo los cánones con las que nos fueron criadas nosotros las generaciones pasadas o sea usted le aguanta todo a un hombre menos hambre el hombre es de la calle la mujer es de la casa o sea fueron cánones que nos fueron vertiendo esa mujer por nuestros viejos sí dio lo que tenía tú me entiendes y muchas veces siendo cabeza de familia el hombre era de la calle y el hombre era de la calle llegaba tres días y pues no pasaba nada y a lo mejor la señora estaba ahí exactamente eran patrones culturales patrones eso fue lo que ella le vertió a ese hijo que ella estaba teniendo pero que sucede que esa mujer de hoy no es la de ayer no le va a aguantar eso a un hombre pero entonces Daisy cuando observamos de que el hombre ve a la mujer como un objeto sexual pero la mujer ve al hombre como un cajero y también la modalidad con la que se hacen los placeres hoy en día como que está más más fácil de obtener una chica y por tanto o sea que ya los sentimientos se han echado a un lado usted cree que todo eso son factores que inciden ya al final la crianza como usted lo acabó de establecer el descuido de muchos padres también con relación a la a la a la desunión familiar ya que está criando una menor criando a un niño la cría sola el papá es un vicioso no la mantiene no le da lo que necesita ese niño en tiempo y espacio todo ese tipo de cosas son calderos para concluir con esa violencia que se está obteniendo y esa y este nuevo impacto de de el homicidio seguido del suicidio desgraciadamente fíjate aquí voy a tocar un punto yo sé yo sé todo el que me está mirando toda la controversia que voy a generar con esto que estoy diciendo pero sé lo que estoy hablando realmente cuando usted como hombre decide darle dinero a una mujer para que esté con usted y mantenerla de todo por ejemplo usted tiene que ser responsable de lo que usted está haciendo usted no puede pretender tener resultados a través de eso que no son los que 100% usted ha garantizado porque eso no es un ganado que usted invierte y a los dos o tres días usted lo va a tener multiplicado pero y por qué la mujer hace este chapeo escúchame una cosa tenemos que tener responsabilidad yo puedo pedirte ahora mismo Joel yo quiero mil dólares antes de salir de cabina y está en ti darme los mil dólares o no dármelo pero yo le voy a decir una cosa Daisy no perdón que me ponga a mí de ejemplo pero Daisy nadie está dándolo de por el gusto el hombre usted la mujer sabe ahora sin llegar a tipo de ya de violencia no no si no cuando el hombre dé eso mil dólares usted sabe lo que le van a pedir Daisy sin embargo usted como responsable de sus actos usted no puede soltar dinero esperando nada a cambio no que cuando usted proje ese dinero usted sabe que usted te ve no es por algo Daisy vamos a estar claro uno es por algo Daisy está bien está bien esto es un negocio aunque nadie quiera toque ese tema usted tiene todas las razones y más si son personas muy mayores esos son los peligros cuando una juventud si júseme que me introduca y que esa no es mi área pero lo que yo veo en la práctica si que está partiendo de los estudios científicos y yo lo que veo en la calle si usted me perdona es como ignorante pero yo veo Daisy que la muchachita joven que se se involucra con una persona de mucha edad que le lleve 20 30 35 años de edad y usted ve que la muchachita es pobre pero usted ve que el veterano es millonario entonces hay una una cosa un asunto como desigual aparte de que te consuma tu juventud también esa jovencita tiene que saber que está haciendo un pacto con el diablo en la práctica aquí entra volvemos a lo mismo tú eres responsable de tus actos esa jovencita tiene que saber lo que está haciendo y lo que puede venir detrás pero aquí te voy a tocar otro tema si estamos hablando de todo usted está de acuerdo con el chapeo no no estoy de acuerdo no 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 estoy de acuerdo con eso porque siempre he dicho luego lo que viene de ahí son frustraciones muy grandes no siempre esas chicas están emocionalmente conectadas y esto pasa a ser violaciones o sea deja un lastre grandísimo pero a lo que me refiero es cada persona tiene que ser responsable si usted le dan una tarjeta de crédito con 100 mil pesos y usted va y dice esto me lo dio el banco yo voy y me lo fiesteo y me lo gasté los 100 mil mañana entonces usted se retene que el banco no le cobre rédito ni nada son 100 mil pesos que usted gastó y ya a la buena vida entonces el hombre del banco va a ir rédito por eso mi dólar que dio escúcheme bien hay dos partes dos partes de esto una es la responsabilidad de esas jovencitas que está pasando con las familias porque en algunos te voy a decir la realidad de los barrios porque cuando nosotros estamos en un lugar en un movimiento uno cree que no hay una realidad hay una realidad hay niñas que están siendo criadas para ser vendidas eso está pasando hace muchos años o sea mi hija está bonita viene una persona de fuera y yo entonces se la pongo en bandeja de plata con poca edad con poca edad a veces menores madres vendiendo a sus hijas una vez me tocó denunciar un caso y lo llevamos a Conani porque descubrimos una persona en un liceo que estaba haciendo eso con su hija bueno la niña de 13 años pero donde donde venimos con esto si una persona es menor una niña es menor de edad no tiene la madurez mental como una persona adulta jamás y eso siempre tenemos que decirlo porque a veces la gente no 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 esa niña sabe mucho no señor y tú sabes que legalmente también es vetado si usted como adulto se introdujo con una menor usted sabe lo que le viene y usted sabe que todo lo que está invirtiendo ahí todo lo que está invirtiendo ahí va a ser para determinar el cuchillo para su propia garganta ahora si la mujer es mayor de edad pero joven póngase a pensar usted que busca usted con una persona que si no le ha demostrado porque si yo he visto casos de que están enamorados de verdad yo he visto casos así pero si usted un millonario un pobre coño si si ha pasado ha pasado y también jóvenes con personas mayores que si se enamoran de verdad o sea tiene una relación bonita muchos años eso no tiene nada que ver con la edad cuando hay un pobre y un rico hay una vaina hay duda si pero te voy a decir los factores emocionales el interés se fue al campo un día que está pasando aquí venimos al otro tema que tú me haces la pregunta que está pasando con esa generación de los milenios estamos una generación de la inmediatez como dije ahorita queremos todo rápido bueno y ya sin esfuerzo de permitir todo y que nada de nada y toda una sonrisa viene el niño y le da la cara la mamá y la mamá se echa a reír donde los movimientos obscenos de las niñas echamos competencia quien baila más eróticamente o sea le vamos enseñando conductas que realmente no son buenas y válidas para lo que es un sano desarrollo para el moldeamiento aquí dentro de la inmediatez en los barrios señores en muchas bueno y también en estratos altos porque hay de todo en todas las no quiero hablar más de los barrios yo vengo de un barrio sencillamente están pasando muchas cosas y yo me he pronunciado de que hay que intervenir ciertos sectores de la sociedad así como interviene cuando hay situaciones de pandemia así como la policía poco adrante así yo también entiende que se debe de intervenir psicológicamente hay que hacer un programa de intervención con culturas bailes folclor en los sectores menos con menos oportunidad llevar cursos como se hacía antes llevar a esos programas de capacitación a esos barrios señores porque son muchachitos a veces están solos los papás están o lo cría una abuela y que es lo que ellos están viendo las redes sociales ahora mismo que yo salgo con una cadena que yo digo que me costó que si o cuántos miles de dólares unos tenis de 10 mil de 20 mil y tú dices wow yo quiero ser como ese tipo que tal yo quiero ser como esa tipa pero tú no me has dicho a mí lo trabajo que yo pasé para llegar ahí solamente tú me estás diciendo que yo tengo eso entonces ese papel del consumo del aquí del ahora le estamos vendiendo esa imagen a nivel social a esos muchachos que quieren inmediatamente tenerlo ya sin ningún esfuerzo y como padres lo poco que nos ganamos queremos que nuestro hijo compita con el vecino que no se quede atrás y yo quiero que mi hijo tenga lo mismo que no le ha costado ningún esfuerzo yo he tenido pacientes también con un poder adquisitivo muy alto que me dicen a mí yo invertí yo le conté a una pacientita mía mil ochocientos dólares en tres tenis que le compró la madre porque eran unos tenis de colección de Michael Jordan y yo le dije ¿de cuántos de esos mil ochocientos dólares tú te ganaste? le pregunté a la niña y se echa a reír no pero tú no me has visto la otra colección ella tiene como seiscientos dólares en otra colección de tenis y yo agarré a la mamá y le dije es tu hija única pero tú estás criando un monstruo social porque a la hora que esa niña esos padres no puedan darle ese poder adquisitivo que va a ser ella va a irse a la calle a buscarlo como sea porque ya ella no sabe tener otro estándar otro estilo de vida otra cosa es el modelado de conducta ¿qué está pasando con este pandillerismo en los sectores menos vulnerables donde el niño se cría viendo una gente matando a otro o sacando un cuchillo tal es el caso de algo que subí en las redes el otro día antes dos muchachitos iban a la trompa y se vean su problema hágame un paréntesis de ese ahí y ya que usted tocó ese tema a ver si podría abarcarlo con relación al hijo del influencer el doctor Nastra y el jovencito hijo del Wesley el doctorcito que también va por ahí es un muchachito de un barrio y que luego entonces pasó a un sector de prestigio en el distrito nacional pero que el muchacho estaba haciendo situaciones indecorosas y ya el padre no tenía control de él y entonces cuando entra ese sector de prestigio en Santo Domingo que ve que muchachitos de 18 años salen con un merced de vendelaño entonces él viene arrastrando esa situación y ahora se descubre que él era el ubicador el que ubicaba una banda para que ellos fueran a atracar es decir Daisy anda vestida con un atuendo verde completo ella de ahí va el trabajo que entra en el sitio ella salió a depositar X cantidad para el banco ostenta un reloj roble entonces yo me encargaba de esas características entonces se las suministraba a los otros miembros de la banda y entonces ellos ejecutaban la acción entonces a ver si por favor usted podría abarcar parte de esa situación con lo que usted acababa de plantear el caso yo no lo conozco tan a fondo de él pero si por lo que he visto en las redes y eso siempre me gusta como cuidarme mucho de cuando no conozco un caso sin embargo por lo que hemos visto el patrón de conducta vamos a referirnos al patrón de conducta exacto es muy lamentable y te voy a decir algo yo creo que todos nosotros que tenemos hijos nos vimos identificados en ese momento con el doctor y con la madre y con la madre con la madre de ese jovencito que era sano de que por primera vez tengo entendido que fue una discoteca no sé y se vio involucrado en algo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros realmente mira a veces lo mismo la influencia de otros jovencitos yo quiero tener ese estilo de vida pero realmente yo no he hecho nada para tener ese estilo de vida y como las cosas materiales nos están llenando yo decía una frase el otro día no es lo mismo ser que tener y nos hemos acostumbrado a tener o sea es una imagen que yo tengo que vender para que la gente crea en mí de que yo soy la mejor neuropsicóloga del mundo un estatus en lo económico pero que pasa y ahí volvemos con las emociones estamos dejando de lado un poquito lo que es quien soy a donde voy por eso tantas personas en la pandemia yo decía en otra entrevista no supo estar consigo mismo a solas a veces tú no sabes no te conoces no sabes estar contigo por eso es tan importante trabajarnos y otro factor muy importante es como quizás ese padre mucha gente lo ha criticado quizás ese padre no falló en nada señores quizás ese padre no falló en nada porque él vivía trabajando dándole buen ejemplo pero siempre los hijos tendrán una carga social nosotros criamos educamos pero también hay un porciento que lo vierte la sociedad y si ese jovencito tuvo personas al alrededor que no eran muy allá pues sí una manzana podrida puede dañar un costal pero con quien se crió ese menor de edad se crió con el doctor Nastra se crió con su madre cuál fue su infancia tú ves eso todos esos factores es que tenemos que tomar en cuenta porque realmente no lo manejo ese dato porque yo lo veía a veces que le hacía entrevistas le decía que mira que gasté tanto y que él mismo iba a pagar la cuenta entonces hay un sinnúmero de detalles que no se han dicho ahí que no se ha profundizado porque ya hay una desgracia y no trae más desgracia encima de la desgracia pero en Santo Domingo se vive otro estilo de vida muy 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 rápido y mira ahí tenemos que aprovechar también para decir algo o sea a nivel nacional estamos mal porque incluso hasta los campos que anteriormente tenían como un estilo ahora mismo eso es increíble ya eso está tocando todos los lugares sin embargo yo quiero decirte algo mira muchas veces nosotros que estamos aquí en la ciudad de Santiago que no nos hemos ido encontramos como ciertos ciertos parámetros en Santo Domingo que se dan precisamente en Santo Domingo entonces por eso es que yo digo cada pueblo debe ser intervenido por un grupo de profesionales que conozcan la idiosincrasia de ese pueblo por ejemplo aquí tú y yo sabemos cuáles son los barrios calientes porque somos de Santiago yo nunca he salido de Santiago nacido y creado en Santiago a nosotros nos ponen a intervenir un sector y vamos a saber cuál es el sector que vamos a ir entonces eso es el aporte de cada sector y aquí también tengo que tocarte un dato que yo sé que tú lo has tocado mucho aquí no se tipifica nada aquí no hay estadística de nada yo lo decía en una conferencia señores aquí no hay datos fidedignos de cuántas mujeres han caído a manos de sus cónyuges porque esos datos se van a Santo Domingo y cuando yo fui a hacer el estudio no sé si habrá cambiado pero cuando fui a hacer el estudio en Santiago no había nada todo estaba en Santo Domingo entonces como cada pueblo tiene que tener sus propios datos estadísticos y cada pueblo tiene que tener su manejo ¿quién lo conoce mejor esos datos? que el propio pueblo claro y cómo se va a hacer políticas para el cambio si usted no tiene reales datos entonces ¿quién le pone el cascabel? es basado en datos que se hacen las grandes transformaciones y ahí hay que hacer parte si yo no tengo datos específicos ¿cómo yo puedo? y te voy a decir algo muy importante aquí volvemos a todo lo que estamos hablando yo como catedrática docente de dos universidades de UTSA y de Guapa quiero decir algo muy importante ¿qué metamensaje le estamos dando a esos muchachos que se están formando en el área de la psicología? ¿qué metamensaje le estamos dando a esos muchachos que vienen de un barrio que todos los días pasan hambre para llegar a una universidad con lo primero que nosotros abordamos que tú te puedes volar procesos que tú puedes inscribirte en la universidad no terminar la guía compra un título y ya tú sales que tú eres fulano de tal entonces eso tenemos que pararlo ya esa inmediatez usted no puede volarse procesos porque cuando usted se vuela procesos en psicología usted sufre las consecuencias si usted se vuela a etapas sin haberla vivido usted cuando adulto va a ser un adulto con lastres emocionales de su niñez las etapas no se vuelan los procesos no se vuelan usted quiere tener un carro comienza a juntar poco a poco su dinerito porque usted sabe una cosa si usted es joven y me está mirando cuando usted se violenta un proceso mañana va a pagar las consecuencias y usted ve eso que usted le dice a su papá que está quedado cada vez que su papá le aconseja a usted y le dice que las cosas no se hacen así usted sabe que quizá el papá suyo sea de los pocos que se esté dedicando a darle un consejo a usted porque son pocos los padres hoy en día que lo están haciendo y aquí es que viene el escollo más grande estamos dejándole los hijos a la sociedad yo estoy cansada de ese muchacho yo no puedo hacer nada con él pero fue usted que lo engendró esa es su responsabilidad ¿cuánto estaban cuando se estaba cocinando fabricando ese niño abandono? claro entonces usted tiene que ser responsable del producto que lanza la sociedad ahora yo creo que cuando ya hay padres irresponsables que no podemos hacer nada con ellos porque no o sea estamos huérfanos de padre vivo algunos jovencitos entonces el estado tiene que tomar su responsabilidad social y no cerrar la puerta al quien te puede modificar conductas y trabajar con lo que son las emociones que son los psicólogos y psiquiatras entonces no cierran todas las puertas no nos dan oportunidades y los egresados a las universidades hoy en día que han salido del área de psicología que han salido del área de psiquiatría usted lo ve que si no tiene un apellido de renombre o un mentor que lo quiera arrastrar usted lo ve sin trabajo entonces ya basta yo creo que debe de haber una política pública unas políticas públicas reales para mejorar la situación comenzando con la intervención con la cultura con la música llevarla a los barrios intervenir esas familias usted no puede tener a ese muchacho pues vamos a buscarle una ayuda que mucha gente estamos dispuestos a trabajarlo y sin cobrarle un centavo al gobierno pero eso nunca esas puertas nunca se han querido tocar no le conviene a los gobiernos históricamente no le conviene ese cambio de generación de producto yo creo que también es que nos quieren tener sin educación si porque así no dominan como borrego si cree usted que este producto que hemos estado viendo en nuestra sociedad dominicana entiende usted que han sido patrones de conducta relacionado con esa violencia ese flagelio ese impacto de los jóvenes concatenado entrelazado con los feminicidios los homicidios seguido de suicidio automáticamente ha sido ha sido ha sido factores a tomar en cuenta la desunión familiar la pérdida de los valores la mujer sola criando los vicios la falta de responsabilidad por parte del padre que entiende que la mujer que tiene que hacer todo usted entiende que esos han sido factores que han dado al traste con este producto que estamos teniendo que de hecho también viejos están incurriendo en la situación del homicidio seguido del suicidio de hecho sus patrones machistas tú sabes que vienen más arraigados desde nuestros ancestros eso viene de hace mucho tiempo incluso que también recuerden que eran las carreras universitarias abogado ingeniero médico profesor raíces trujillistas esas son las carreras pero mentira y ahí venimos con el tema de la psicología la psicología es una ciencia nueva para el país prácticamente no tiene tantos años tiene quizás 30 años en relación a las demás carreras que son mucho más viejas entonces yo creo que ha sido la tormenta perfecta para crear personas sin empatía el costel se estaría dando un costel psicológico sin empatía donde a ti no te importa nada a ti lo único que te importa es tu bienestar personal a cuesta de lo que sea o sea tú quieres dinero aquí ahora tú quieres una pasola porque tú quieres pertenecer tú quieres que en el barrio te reconozcan y es ya o sea no me importa como ella lo consiga es ya eso es otra cosa la tecnología los últimos celulares nosotros siempre queremos tener pero cuando usted se ha ganado de eso de manera legal donde aquí yo creo que a nivel de latinoamérica tendríamos que hacer un estudio yo creo que los celulares más caros se compran en la república americana y un pueblo que no tiene sinónimo de estatus sí pero no tiene ni para comer entonces ese mismo que no tiene ni para comer está comprando un iphone de 60 mil pesos entonces tú te dices en españa por ejemplo tengo mucha familia allá la gente no tiene iphone casi la gente tiene todavía android bajito pero yo veo muchas jovencitas discúlpenme muchas jovencitas que le venden jovencitos que le venden el arma al demonio por obtener ese iphone incluso ustedes lo ven con iphone cogiendo un carrito de concho y sin tarjeta ni siquiera un minuto para llamar ni siquiera un minuto ni un plancito de internet pero tiene un iphone 14 y voy a utilizar esta palabra y durmiendo con un abanico pero tiene el iphone esta palabra perdón Joel es como echar bar mira el celular que yo tengo el baineo es verdad mira las fotos que toma la exposición el baineo la exposición en las redes y te saben que también algunas mujeres visten paella y para la mujer también exactamente el baineo no es así el baineo el fronteo la mujer viste más para que otras la vean algunas el mismo hombre la mayoría de veces pero donde voy es que ha sido como el cóctel perfecto pero yo siempre digo una cosa no importa lo que haya pasado hasta hoy es que vamos a hacer a partir de hoy con eso que tenemos para cambiar esta realidad yo vengo diciendo hace dos semanas si tú tratas de transformar tu entorno somos seis tratando de transformar un entorno son seis entornos transformados que no se lo estamos dejando a esa gente que está creando puros monstruos entonces tenemos que comenzar a accionar es accionar accionar como llevándole educación a esos muchachos oportunidades y aquí yo quiero también bueno hacer un aporte en el área educativa aquí doctor Ángel Hernández es el ministro de educación y yo quiero hacer un aporte en ese sentido me gustaría ver una educación más en la práctica menos aérea donde esos niños desde pequeños usted lo ponga a sembrar una planta en el patio de la escuela como se hacía antes una berenjena y que le digan la propiedad de esa berenjena y que usted les regale esa berenjena con un nombre esa matica tenga el nombre de ese muchacho tenemos que crear más emoción más emociones volver a nuestros inicios arraigar a esos niños a que sean niños más empáticos que creen experiencias significativas que vuelva la inocencia a esos niños ese producto que estamos creando y con las personas que ya tienen cualquier tipo de situación que tenemos mucho buscarle ayuda profesional y buscarle oportunidades de que sacan pues son inteligentísimos señores son muy inteligentes para el mal son gente brillantes pero que están utilizando las brillantes para cosas negativas entonces utilícelo para cosas positivas vamos a ver estuviésemos en la NASA claro el dominicano tiene una capacidad tremenda sí entonces qué vamos a hacer con esos productos que han salido ya que son delincuentes lo primero es poner cartas en el asunto aquí hay que dar ejemplos aquí hay que dar ejemplos que las cárceles también no sean caldo de cultivo para más delincuentes que tengan oportunidades allá adentro de que esos jovencitos menores que van a las cárceles no salgan peores de ahí adentro claro entonces son muchos factores que tenemos que hablar pero no vinimos aquí a desalentar a la población sino qué hacer usted está criando a su hijo críelo en base a consecuencias usted tiene que enseñarle que todo lo que llega a las manos tiene un sacrificio que usted no lo puede enseñar a él que todo se lo dé en las manos porque entonces mañana va a buscarlo como usted se lo está dando y otra cosa mamá o papá no va a estar toda la vida cuando usted no esté qué va a pasar con ese muchacho cómo va a resolver un problema cómo coge un concho cómo va a salir adelante enséñelo a que esa vida hay que ganársela con sacrificios porque aquí a veces padre y madre que quieren suplirle todo y convierten al niño en un inútil que no tiene capacidad porque ellos piensan por el hijo es que aquí viene el tema de que yo no quiero que mis hijos pasen lo que yo pasé ay por qué no no es que pase lo que usted pasó porque son otros tiempos pero en este tiempo ponerlo a que pase lo que él tiene que pasar usted ve padre pagando tareas ah no que mi hijo no se le da la tarea pobrecito se la hacen ellos y se la hacen ellos o van y le pagan a una gente mira me la tarea porque yo no voy a coger esa lucha con ese muchacho entonces estamos enseñando a violentar procesos no tengo paciencia y mucha gente mira una vez no tengo paciencia una señora yo si había un jovencito en una escuela que yo estaba liceo que empujó al maestro y le dio su trompa en el pecho al maestro y cuando yo mandé a buscar la madre la madre primero duró una semana para ir porque no quería ir mandando la comunicación con chismes si llamándola y todo y con su gurrupela por aquí enseñando todo al centro educativo cuando ella llegó a la semana me dice mire ese es mi hijo y ustedes voy a decir la palabra igual como ella me dijo ustedes van a tener que chupar solo aquí porque ese es mi hijo y mi hijo nadie ustedes le pagan para eso si ustedes están aquí por lo impuesto que yo pago y ese muchacho ustedes van a tener que quedarse con él ahí y yo le hice un comentario a esa señora la miré fríamente a los ojos y le dije usted sabe que es lo que me da lástima que él aquí es un ave de paso que estará con nosotros mientras se pueda pero será su hijo hasta que muera y que lástima que usted sea una madre de esas porque ya yo tengo todo el desperdicio de que su hijo no tiene hora para llegar a su casa y apenas tiene 12 años porque usted está dedicada a otras cosas entonces que lástima la veré no aquí no quizá en la justicia después con su hijo llorando lágrimas de sangre Daisy ya finalizando ratifique sus áreas del saber psicológico su ubicación donde tiene su consultorio y oficina que emite sus consultas y cuáles son sus teléfonos para llegar a donde usted si estamos en la ciudad de santiago frente a frente al homes en la plaza luisa marilis módulo 10 también estamos ahí estamos en el centro anamnesis estamos detrás de clínica corominas en el centro cesat todo esto es por citas pueden llamar al 809 967 5191 somos neuropsicóloga con una especialidad en neurociencias de la educación tenemos la psicología clínica y el experticio profesional de más de 26 años en el área educativa que ya nos jubilamos de las escuelas trabajamos muchos años ahí así que ahí están mis redes sociales daisy rodríguez ma así me consiguen somos talleristas conferencistas y escritoras tengo dos libros escritos los primeros libros de la república dominicana en psicología del desarrollo humano reconocido por el codops o sea que son exclusivos de venta de guapa pero ahí estamos dejando nuestro legado en cómo manejar a los niños a los adolescentes y los adultos en esos libros se maneja depresión ansiedad trastornos del sueño crianza entre otras cosas si yo vivo en el exterior de si cómo lo haríamos para yo obtener porque este canal lo sigue una inmensidad descomunal de la diáspora cómo se haría ese tipo de consulta y manejo número de cuentas y eso cómo se haría esa habitualidad si se hace mediante video llamadas cómo se haría yo que esté en el exterior y necesite de una consulta suya nosotros trabajamos por bueno en instagram está nuestro teléfono se lo pueden poner por ahí para contacto y citas ahí está nuestra querida erica reinoso que es quien hace las citas y para exactamente 829-649-4139 829-649-4139 concertamos una cita las personas hacen el depósito y luego entonces lo manejamos a nivel online y déjenme decirle que estoy diciendo de hace semana y media que no tenemos cupo en mayo no hay consulta está agotado en mayo no hay consulta ya hasta junio hasta junio está aquí a la vuelta de la esquina y yo creo que ya la primera semana de junio ya la tenemos llena miren señores ustedes saben que incluso hasta para los anuncios aquí en el canal yo me he limitado a Daisy como la conozco no como la psicóloga ese es el término mío Daisy yo soy su abogado de ella y de su familia ella es mi psicóloga de cabecera Daisy es una persona a la cual yo recomiendo y le doy mi respaldo total en cual ustedes pueden llamar pueden consultar y pueden manejar temas delicados de interés particular por lo que desde esta plataforma nosotros le damos todo el respaldo necesario porque entendemos y conocemos de la seriedad y la preparación que tiene Daisy Rodríguez en sus áreas del saber es una persona que ha mostrado durante todos estos años que llevo conociéndola una conducta intachable un manejo profesional ético y con un conocimiento sobrado incluso que no descansa ella vive actualizándose cada día más y yo siento que debemos de apoyar este tipo de ser humano y hacerle un llamado al Estado a la sociedad a que el psicólogo debe de dársele otra postura yo te agradezco mucho tú sabes que te valoro bastante como mi abogado déjeme decirle que desde que yo tengo algo legal legal o de cualquier índole yo llamo a Joel de una vez Joel mira me está pasando esto yo creo que también quiero resaltar la importancia de tener un buen abogado yo siempre digo usted tiene que tener un abogado de cabecera porque es que eso le evita muchos males y tú sabes que la admiración es mucha y a todo el que yo les recomiendo tu trabajo también le digo mire te quieren mejor mire llame a Joel siempre es así y agradezco mucho tu deferencia y tu invitación hoy porque siempre estamos ávidos de que la gente entienda de que si hay gente haciendo buena psicología y quiero resaltar que la psicología de la República Dominicana es mucho mejor que la de muchos países internacionales y resaltar también Joel que no te dije que mi libro ya está en 46 países a la venta mándenos una fotografía para promocionarlo por acá señores se nos acabó el tiempo señora a veces el tiempo va volando como decimos y esperamos decir que esta no sea la primera visita que usted nos haga y que haga un intercambio de informaciones en donde cuando sucedan situaciones entonces nosotros darle una llamadita rápida de 5 minutos para que usted emita una opinión relacionada no a la persona sino relacionada a la conducta a la conducta a la conducta a la conducta usted va a emitir una opinión para que la gente no se tome opiniones personales sino a la conducta por lo que queremos es mejorar claro que si Joel y yo te agradezco bastante esta invitación sobre todo por esta plataforma tan de tanto poder agradecerte a ti todo el trabajo que ha venido haciendo por la nación dominicana y sobre todo agradecerte este espacio porque hay que esclarecer a la población sobre la función de un profesional de la conducta que si hay muy buenos colegas en nuestro país hay que orientarla si en realidad yo no promuevo mucho el área mía profesional del derecho porque señores mucha gente dice pero mira un medio tan de tanto alcance porque no promocionar tu carrera para que la gente te conozca más como abogado que como comunicador el problema es lo delicado de los comentarios o sea esta no es una oficina que yo la tengo abierta y la estoy promocionando no yo tengo mis clientes y prefiero mantenerla en el anonimato por la peligrosidad de mis comentarios de mis análisis y que yo aquí sé que no estoy no estoy bregando con chocolate afectando interés entonces ahorita vienen disfrazados de una consulta disfrazados de un caso y yo sé yo tengo los clientes que yo tengo los controlo los conozco yo realmente por ahora no necesito expandir mi nombre como abogado por ahora no no necesito no necesito la publicidad por la peligrosidad desde agradeciéndote infinitamente que y perdón cuando me quieras invitar yo saco el espacio y aquí estaré educando a la población ya tenemos ya tenemos ya tenemos los buenos tienen que unirse con los buenos agradeciéndote deis infinitamente que hayas tomado de tu tiempo para orientar de manera desinteresada de manera profesional como siempre lo ha hecho y eso es parte de lo que mi público se merece gracias deis y será hasta una próxima entrega y ustedes desearles las bendiciones y hasta mañana si te lo permite gracias